Estimados, como nosotros ya estamos entrando en el capítulo de seguridad, la idea es ir repasándolo también con un taller en el cual apliquemos algunas cosas aprendidas y poniendo en práctica, de hecho hay muchas de estas configuraciones, la hicimos el sábado anterior, en el taller que hicimos en clase, donde practicamos en un equipo real, como sería este tipo de herramientas. Hoy día nos vamos a hacer algunos parámetros de seguridad y si se dieron cuenta, como les comentábamos, ya vamos a aplicar contraseña o acceso a distintos tipos de medios, a Red One con los routers, Red One con los access points, Red One con un servidor por otro lado y un detalle es que las contraseñas no son las mismas, siempre son variables para distintos tipos de servicios, que esa es como una vulnerabilidad que muchas veces nos podemos encontrar, en las cuales se utiliza, cuando se ocupa las contraseñas, las mismas para para todos, ¿cierto? Conocidas personales, incluso para cuentas de banco, correos, ¿cierto? Redestivadas, etc. ¿Ya? Esas son como la mayor probabilidad de que puedan tener ustedes vulnerabilidad en su sistema, ¿cierto? Si son las cortasañas, las mismas para todos, no las cambian regularmente. Claro, por supuesto, por supuesto, hay que ir rodándolas por lo menos, hazte el hábito de hacerlo, por lo menos una vez cada ciertos meses cambiando tu contraseña y tener distintas contraseñas, hay que ser combinaciones, números, letras, símbolos, sobre todo la letra Ñ. Siempre les comento que la letra Ñ es uno de los caracteres más difíciles de poder ser, ¿cierto? De ese instante. Entonces, comencemos con figuras, chicos, para que apliquemos aquí luego la parte teórica del capítulo. Comencemos primero con el servidor FTP. El servidor FTP es un servicio de archivo que también necesitamos que entremos con un usuario y contraseña. Y por defecto, este sistema va a tener un usuario y contraseña que trae ya predefinido. La idea es no ocuparlo, ¿cierto? Siempre ir cambiando los usuarios y contraseñas por defecto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un equipo en el cual sé que su contraseña es admin y su password es admin, lo primero que debería hacer es cambiarlo, ¿cierto? Cambiarlo, admin, admin. O si no, se me hace cada vez más fácil entregarle el trabajo listo a una persona que quiera ver mi vulnerabilidad, un atacante, ¿cierto? Entonces, en el servidor TFTP, primero démosle una dirección IP para que lo conectemos a la red. La IP va a ser la 192.168.1.5, máscara 24. Por lo tanto, es una clase A, B o C. Clase C, perfecto. Clase C. Dirección de gateway, la 192.168.1.1 y DNS 9.9.9.9.9. Eso con respecto al direccionamiento IP. ¿Ya? Y nos vamos a la configuración del servicio FTP, el servicio de transferencia de archivos. Y la idea es que nuestro archivo también esté en seguro alojado en la máquina. Por lo tanto, cuando levantemos el servicio, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Ya? En el servicio FTP, ¿cuál es el usuario que trae por defecto? Cisco. Cisco, contraseña. Cisco. Cisco, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer ahí es remover ese usuario y vamos a agregar un usuario nuevo. ¿Ya? Si bien el usuario nuevo va a tener todos los permisos, pero ya, ¿cierto? Tiene las configuraciones que nosotros le damos. Nuestro propio user, nuestro propio password. ¿Ya? Entonces, eliminamos el usuario, lo removimos, remueve el usuario por defecto y creamos nuestro usuario que es IT, ¿cierto? De iticencia, la sigla de iticencia. Y la clave es informática123. Entonces, IT el username, informática123 el password. Y le activa todos los privilegios. Y luego, agrega, añade. Entonces, ya tenemos un usuario, por lo menos, que está seguro en ese sentido que ya no está el usuario por defecto, sino que es lo que creamos nosotros. ¿Bien, Roberto? ¿Sí? Eliminamos el otro, agregamos uno nuevo. Y todos los privilegios. ¿Qué privilegios va a tener? De lectura, de escritura, de borrado, de renombrado y de listado. O sea, en ese servidor remoto va a poder hacer todas las acciones. ¿Ya? Los permisos los estamos aplicando nosotros. Si nosotros queremos tener un usuario con menos privilegios, eliminaría algunos tipos de privilegios, ¿cierto? Por ejemplo, solo lectura. Significa que ese usuario va a poder descargar archivos, pero no va a poder subirlos al servidor. ¿Ya? Le estamos dando una cierta seguridad. ¿Sí? Uno puede jugar con ese tipo de connotación para los permisos de una máquina. ¿Ya? De hecho, cuando estuvimos viendo los sistemas Linux, ¿se acuerdan que dábamos permiso con un comando? CHMOD 777. Y le damos todos los permisos. 755, 742, etc. Y en el caso de Windows también, ¿se acuerdan? Cuando creamos carpeta en red, le decíamos acceso a todos, control total. Decía acceso a total, lectura, etc. Aquí también hay algo similar. Y luego que lo configuran, lo conectan al puerto 24 del switch LAN 1. ¿Cable derecho cruzado? Derecho. Derecho, ¿cierto? Al puerto 24. Ahí está teníamos listo el servidor FTP, con un usuario y contraseña, ya segura, y su configuración IP. Y vamos a pasar a trabajar en los APSEX POIN, que es similar a lo que hicimos el sábado, a este taller. En este caso vamos a trabajar con 2AP, 2AP para tener una mayor cobertura de la red inalámbrica, ¿cierto? Que cada uno tiene una cobertura de 100 metros, que con esto lograría un radio un poco mayor. 2AP1, 2AP2, nuestra red inalámbrica se va a llamar INACAP, cifrado del más alto nivel, que es WPA2, ¿cierto? WPA2, siempre recomendamos WPA2 sobre otros niveles de cifrado, clave, Leica 666, y los AP van a tener un canal distinto de transmisión. Lo más lejano posible, como son 2AP, canal 1, canal 11, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos que tener los mismos canales, se acuerdan? ¿Por qué no aplican? Se interfieren entre ellos, ¿cierto? Hay interferencia entre dos equipos. Hay una pregunta en la prueba que aparecía por ahí. Decía, ¿qué normas uno podría aplicar en la red inalámbrica como seguridad? Una bien sencilla, si se recuerdan en la prueba. ¿Quiere desactivar algo? Decía, dentro de la alternativa, desactivar el SSID. ¿Cierto? Es una buena forma de seguridad, ¿sí? Y es fácil. ¿Qué hago? ¿Qué ventaja tiene desactivar el SSID? Recuerden que el SSID es el identificador de la red, que si lo desactivo, no se ve, pero la red sigue funcionando. Y solamente se autentifican los equipos que conocen cuál es el nombre de la red inalámbrica. Y lo agregó a la red. En mi casa yo lo haría, ¿cierto? Y así yo le pondría los equipos de mí, los que yo tengo, los que yo contigo, los pondría manualmente en la red inalámbrica. De esa forma ningún vecino o al que era alrededor vería la red inalámbrica. Es una forma de seguridad. ¿Sí? Súper sencilla y efectiva. Era desactivar la difusión de la red. ¿Ya? Y aparte de eso le damos una contraseña. Y aparte de eso le aplicamos un nivel de sifrado. Y lo otro, no ocupar las claves del acceso inalámbrico como las claves de acceso al router. ¿Cierto? Porque el router tiene una clave y una contraseña o el AP, como lo vimos el otro día, en el ejercicio, y la red inalámbrica de otra. Comencemos con el AP1. ¿Ya? Como medida de seguridad. Entonces lo primero, el port 0, lo dejo en automático el port 0, que es el puerto cableado. Bien, porque viene predefinido con una velocidad, dice 100 Mb, baja el duplex. Lo cambio automático, automático, automático. El port 0 de la AP1. Y en el port 1, ¿cierto? Configuramos ya los parámetros inalámbricos. Red, o nombre de la red, SSID, se va a llamar INACAP. Canal de transmisión 1. Autenticación WPA2. ¿Cierto? Leica 666. Y encriptación de tipo AES. Y no te cae P, ¿cierto? AES, en cierta forma, es más seguro que TKIP, como encriptación. Había una diferencia, ¿cierto? Si se recuerdan, ¿cuál era la diferencia entre AES y TKIP? Ya que estamos hablando de seguridad. ¿Se acuerdan de ello? Entre AES y TKIP, ¿por qué elijo AES? Porque no abordo la contraseña. ¿Cierto? Hay una diferencia entre DKIP. AES almacena la contraseña solamente en el equipo transmisor. En este caso, en el AP. Y DKIP, la contraseña se guarda en el equipo que transmite y el que recibe. Entonces, si yo me conecto, esa contraseña me queda guardada en mi equipo. Y alguien podría ver esa contraseña en mi propio equipo. Entrar, de repente meter mano. Y ver rayas inalámbricas que me he conectado. Y aparece textual la contraseña. Y eso también se transforma en una vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces también, la recomendación entonces, encriptación AES. AES. Y así la contraseña se almacena solamente en el equipo que me conecté. ¿Ya? El otro AP es igual. Lo único que cambia es el canal 11. 11. Entonces, en el otro, en el AP2. También automático los puertos Ethernet. ¿Cierto? Y el port 1. Que es el inalámbrico. Lo cambian acá en el 11. ¿Cierto? Igual. Mismo nombre de la red. Mismo cifrado. Mismo conseña. Mismo adcriptación. Una diferencia de los access points que aparecen acá en Packet Tracer. Es que no se les da IP de administración. ¿Cierto? Ni los AP que hiciste el otro día que configuramos. Si tienen IP. Para poder llegar a ese ahí. Imagino. Era una pequeña diferencia del mundo real. Otra pregunta. ¿Todos los AP tienen las mismas direcciones de administración? No. No, porque depende del fabricante y del modelo. ¿Se acuerdan que tuvimos que buscarlo? Que los links traen una dirección de administración por defecto. A diferencia de los otros access points. Cada uno trae su propia configuración. Entonces no hay que acostumbrarse a decir que es la misma IP. No. El otro equipo es distinto. Lo mismo que en algunos trae una contraseña y un usuario por defecto. Y en otros no traía. ¿Cierto? Traía solamente el password. Los links traían como password la palabra admin. Y como usuario en blanco. Y su IP era el 192.168.0.245. Hay otro AP que es la 01. Hay otro AP que es la 101. Entonces depende del modelo. ¿Cierto? Depende del equipo que estemos trabajando. Y que ver qué dice el fabricante. ¿En el AP2 no es lo mismo? En lo mismo pero canal 11. Todo igual pero canal 11. ¿Y en el 1? Canal 1. Canal 1, canal 11. Ya para que no tengamos problema de solapamientos de señal. Y una vez que tengas configurado los AP, lo conectan a los puertos finales del switch LAN 2. Al 23 y al 24. Con cable derecho. A puerto 23. A puerto 24. Más alejado posible. Vamos ahora a configurar el router 1841. Lo primero que me va a preguntar o me doy cuenta es que este router está borrado. ¿Cierto? Está de fábrica porque me aparece un comentario. ¿Cierto? Me dice usted quiere o desea usar el asistente inicial de configuración. ¿Qué declaramos? No. Lo hacemos manual. Lo hacemos manual. Entonces declaramos que no. Y vamos a comenzar a configurar. ¿Bien? ¿Has hecho esto? ¿Entramos con qué comando? Enable. Enable. Ya. Entramos con el comando enable. Entramos con el comando enable. Y luego vamos a entrar a la configuración con el comando configure terminal. Configure terminal. Bueno, está por ahí. Lo primero que le vamos a dar a un router es el nombre. Se va a llamar gateway. ¿Cierto? Gateway. ¿Con qué comando le damos el nombre? ¿Se acuerdan? Perfecto. Hostname y luego gateway. El que es el nombre que va a tener el equipo. Aquí se puede llamar R1. Se puede ser llamado, no sé, por ISP. Gateway. Vamos grabando. Vamos grabando la configuración. Puede ser con el comando do write. O puede ser también con el comando do copy rs. Dubrai o do copy rs. Cualquiera de los dos. Ya. Y. Vamos a agregar las contraseñas en el equipo. Vamos a agregar las contraseñas. ¿Cierto? Ya. Le dimos un nombre al equipo. Vamos entonces ahora a agregar las contraseñas. Las contraseñas. Tienen una característica. En el equipo. Que. Incluso yo la puse ahí. La declaré. Para el equipo gateway. Nosotros vamos a hacer dos contraseñas. En este caso va a ser la misma. Dice contraseña o clave normal. Y luego clave secreta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con una y con la otra? Bueno. Y ustedes saben a ver. Tanto es el detalle que ahora. ¿Cierto? No tiene mucha relevancia. Pero después cuando los veamos. Usted va a decir. ¿Saben qué? Esta contraseña. Prefiero usarla en vez de la otra. ¿Ya? Los dos comandos sirven para darle contraseña. Los que vamos a ver ahora al equipo. Pero uno tiene una diferencia con el otro. ¿Ya? Yo quiero que usted mismo se percate. Apliquémoslo. Y después. Veamos los resultados. ¿Ya? Esta contraseña va a ser para el acceso seguro del equipo. Para quien nos pida un parámetro. Hagamos la primera. La primera. La clave normal. O contraseña normal. En un router. Se habilita con el siguiente comando. Enable. Password. Enable password. Y a continuación. De la palabra password. El nombre de la contraseña que vamos a usar. Que es Cisco. 123. Entonces. Enable password. Cisco. 123. ¿Bien? ¿Estamos bien? Y enter. Ya. Tenemos la primera contraseña. Ahora. Hagamos la otra contraseña. Que va a ser la contraseña secreta. Como le dijimos nosotros en el ejercicio. ¿Ya? Así como habilitamos. Enable password. Cisco. 123. La contraseña secreta sería. Enable. Secret. Cisco. 123. Enable. Enable. Secret. Cisco. Incluso me envió un mensaje cuando le ejecuente. Me dice un mensaje. No es un error. Es una advertencia. No es recomendado. Me dice que. Me dice. Por seguridad. No es recomendado. Que utilice. La misma contraseña. Para los dos tipos de contraseña. ¿Cierto? Que nosotros lo mencionamos un rato atrás. Trate de no usar las contraseñas. Las mismas. Para los mismos servicios. ¿Sí? Es solamente una advertencia. Revisemos. Ahora. Lo que hemos hecho. Que se reingresa. No. Esosamente. Como en el mes. No. No. Me dice. Reingresa. Una contraseña distinta. Porque no se recomienda. No se. La misma. ¿Ya? Es como que nosotros tenemos una contraseña para la Wi-Fi. Y una contraseña. ¿Cierto? Para. El acceso a los sistemas. Evitar que sea la misma. Miren. Salgamos. Exit. Y vamos a ejecutar un comando. Para revisar. Lo que hemos configurado hasta este momento. Hasta el modo privilegiado. Hasta donde está simbologado. Y el comando. Es el siguiente. Show. Running. Config. Show. Running. Config. Ejecutemos. Show. Config. Y ustedes mismos van a interpretar. Y me van a decir. Que. Encuentran. Como detalle. Show. Config. Show. Config. Ahí está. O no está el problema. Lo yo. Diego. ¿Qué problema hay? Ok. La contraseña. Enable secret. Que fue la misma. Sis. Condo. Entré. Está. Encriptada. ¿Qué significa que está encriptada? Que no es legible. ¿Cierto? Nosotros sabemos que era de 5123. Pero. Para algún. ¿Cierto? Algún usuario indebido. Que quiera ver mi contraseña. No sabría lo que es. ¿Cierto? Por ejemplo. Hay un ataque que se llama el hombre detrás del hombro. Que el que anda mirando. Anda. Viendo. Anda mirando las pantallas. En una oficina podría ser. Y si es esto. Diría. No sé lo que es. Pero. ¿Qué pasa con la otra contraseña? Está textual. ¿Cierto? ¿Qué pasa si estoy configurando y yo estoy tranquilo? ¿Cierto? Y alguien me está espiando tras el hombro. Y anda con su smartphone. Y hace esto. Foto. Mantallazo a la contraseña. ¿Hasta dónde llegó mi seguridad? Hasta ahí llegó. ¿Cierto? Textualmente le estamos mostrando que la contraseña es. Sis. Condo. 3. Entonces eso lo tenemos que solucionar. ¿Ya? Regla de la seguridad. Nunca confíen en su sombra. No confíen en su sombra. Porque alguien pudiese. ¿Cierto? Ser. En este caso. Una acción indebida. Y me saca la contraseña. Y ya puede entrar al equipo. Entonces lo que vamos a hacer chicos. Es encriptarla. Todas las contraseñas que tenemos en el equipo. No solamente la que hicimos con el nable signo. Sino que la otra también. ¿Ya? Para que veamos la diferencia. Entonces. Salimos de acá. Entramos nuevamente. A modo de configuración. Configure terminal. Y vamos a habilitar el servicio. Para que nos encripte las contraseñas. ¿Ya? Y este servicio. Se llama. De la siguiente forma. Service. Paso. Entonces. Service. Paso. Por encripta. Y ahora. Vamos a revisar. Como lo hicimos hace un rato atrás. Exit. Con el show running config. Show. Running config. ¿Qué debería haber ahora? Después que aplique el comando. ¿Cierto? Hago show running config. Y veo las contraseñas que dimos. Ahí dice. Enable secret. Está encriptada. Enable password. Está encriptada. Ya no se muestra. ¿Cierto? Ya esa vulnerabilidad la sacamos. No. Tiene que ser fuera el show running config. Fuera. Fuera del. Claro. Salimos. ¿Cierto? Entramos al equipo. Ejecutamos enable. Y debería pedir. Nuestra contraseña. Vamos bien. ¿Cierto? 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 Vamos a subir. Ya. Entonces ya tenemos varias normas de seguridad. Por lo menos. Que estamos aplicando. Con respecto al router. A la red inalámbrica. Al servidor TFTP. Vamos ahora. A seguir armando la topología. Vamos a aplicar la dirección IP. Direccionamiento IP. A las tarjetas de red del router. Este router tiene una fase de 0.0. Y una 0.1. Vamos a comenzar con la 0.0. Configuremos el router chicos. Entonces. Interface. Fase Ethernet. 0.0. Y le van a asignar la IP. La IP que corresponde. Interface. Fase Ethernet. 0.0. La IP está en la topología. Es la 192.168.1.1. Máscara 24. Así que ustedes mismos. Le asignan la IP. ¿Cuál es el comando Roberto? Para asignar IP. IP address. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue? IP address. Luego la dirección IP. Y la máscara de red. Entonces tendríamos la tarjeta de red. Fase Ethernet. 0.0. Lista. Que va a la izquierda. ¿Basta con eso? ¿Algo más falta? ¿Falta algo más jóvenes? Activarla. Muy bien. Las tarjetas de red. No están activadas. ¿Cierto? ¿Cómo activamos la tarjeta? No chutamos. Muy bien. No apagar en realidad. ¿Cierto? No apagar. No chutamos. Ahí tendríamos lista la primera tarjeta. Gracias por ver el video.